Derechito al vicio, la aventura continúa con un nuevo unboxing de Pokémon Trencarry M.S. Silver Tempest Vamos a abrir la cajita del Silver Tempest de la Tempestad plateada Pero, pero, pero de una versión chinesca que también viene acompañada de un sobrecito de resplandor astral También de escudo y espada Que viene ahí un sobrecito muy copado con 10 cartulis Y además, además, además un sobrecito de Shuyo Battle of Chaos También otra versión chinesca que llega a la Argentina por parte de nuestros amigos Amigos, distribuidores de China Así que, muchas gracias enorme por recordar que somos un país Que nos gustan las cartas Pero que no podemos costear las originales Así que, empecemos con este unboxing Y antes que nada, queremos responder un par de preguntitas La primera ¿Quiénes son los patrocinadores de esta ocasión? ¡Claro que sí! En esta ocasión tenemos patrocinio de... Papel higiénico Campanita Papel higiénico Campanita Que no es el más barato, pero tampoco es el más caro Y también, también, también Nos estuvieron preguntando durante la semana Siempre nos preguntan, chicos ¿De dónde provienen esas cartas? ¿En qué negocios podés conseguirlos? Y también, ¿a qué precio? La primera pregunta ¿De dónde vienen? De China La segunda pregunta ¿Dónde podemos conseguirlos? Yo siempre les digo que vayan a sus ferias locales A sus jugueterías más cercanas Para que las distribuidoras los lleven a todo el país Pero, 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 pero Acá en este momento Es donde podría haber un cartel enorme Que diga ¡Distribuidora Sacoa! Pero no, 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 no La verdad es que sí Vayan, chicos, siempre a buscar Diferentes jugueterías de su zona Y, si no, la hay Lo tienen que pedir Para que ellos lo pidan y lo traigan Así La economía se mueve Pero bueno Y la tercera pregunta ¿Qué precio? Como ustedes sabrán Todos los productos argentinos Tienen un precio Ahí sugerido Para la venta al público Algunos Te lo suben por poquito Pero muy poquito Siempre suele ser el mismo Ahora El día de hoy Con los productos chinos El tema es otro El tema es cuánto Lo vende el distribuidor Y cuándo te lo quiere vender El revendedor Ahí hay una suma de precios Que tiene una variable Pero para que ustedes estén tranquilos Al día de hoy, chicos Esta caja Estaría costando A un precio de venta Al público 500 Pesodólares 500 500 Deadpool dólares Algunos te van a querer venderla A mil O a tres mil No No le hagas caso, amigo Conseguí la quinientos Y los sobrecitos Estarían costando Entre 200 A 500 Si te la quieren vender a mil No le hagas caso Por el amor de Dios No Decile que no Es más En serio En serio En serio Si pueden darse vuelta Por varias jugueterías Y esto es un hecho verídico Chicos No estaríamos Sino exagerando Caminando Una cuadra Nomás De pura feria Encontramos La triplicación De los precios Por nuestra cara Así que Por favor Vayan siempre Y busquen el mejor precio A los papás Que están escuchando esto También Busquen el mejor precio Para sus chicos No caigan en la tentación De hacerlo rápido De hacerlo feliz al chico No Busquen siempre El mejor precio Porque No hay techo No hay techo Para los productos Que vienen de afuera Así que Tenés precio base 500 Y 200 Un poquito más Está bien El triple No Por favor Que no Los vean la cara Ahora si Después de esta advertencia Que algunos me van a decir No queremos advertencias Y otros me van a decir Muchas gracias Empecemos con el unboxing Para empezar La caja como verán Es de Silver Tempest De la Tempestad Plateada En la parte de atrás Tenemos Al principio tenemos A Pichotto Un clásico Un pequeño Pikachu Ahí pegado De edición Bastante lindo Bien brillante Muy bien copado No dice New Cards Como en las cajas anteriores Que vimos en el canal Acá lo pegaron Al costadito Eso me gusta Un montón Y tenemos A ver acá Tenemos acá La descripción oficial Argent Adventure A Dazzling Discovery Está todo en inglés Señores Está todo en inglés Pero según me dijeron Algunos sobrecitos Lo tienen en español Así que Después cuando Veamos los sobres Vamos a ver La descripción Pero que ya empiece Con Aventura Argenta Me recontra gusta Me recontra sirve Empecemos Empecemos Con la apertura ¿Qué tipo de cartas Traerá? Arrancamos primero Con una Delfox Veamos la parte de atrás Está idéntica A las originales Y tenemos una Delfox V con 210 puntitos De vida Tipo fuego Y el poder Magical Fire Recuerden que Es una zorrita maga Es una zorrita maga De fuego Me encanta Totalmente Delfox Y tenemos Después al costadito Un Drapion V Star Y ya Al principio Ya me acabo de dar cuenta De algo Comparado con las cartas Anteriores Que vimos en el canal En este mismo mes Esta misma semana Esta carta se siente Un poquitito Más liviana Pero no tanto Así que Detalle Para el que vaya a comprarlo Después tenemos Drapion V Star Con 270 puntos de vida Tipo oscuridad Tenemos acá Al escorpionazo De Ash Con el poder V Star De Hazard Star Después tenemos Un Galarian Perserker V También con 200 puntos de vida Tipo metal Y el poder Tres Urrush Y Filling Fire Que te permite Agarrar 3 cartulis Epa La primer brillante O creo que es la única De esta caja Es un Orbitel V Tipo hoja Con la entrenadora Con la entrenadora No se ve muy bien Por la cámara Pero se ve bastante bien Te digo En físico Con un Mysterious Wipe Que causa Más de 50 puntos de daño Más 30 de daño Por cada energía Puesta en la carta Del oponente Y tenemos 20 de daño Con Strafe Muy linda carta Muy lindo Brillito Y la parte de atrás Se ve normal Vamos por la siguiente Que tenemos a la Hisuian Gutra V Star Con 270 puntos de vida La tipo Dragón Babosa La Dragona Babosa Con el poder V Star Moisture Star A ver Durante tu turno Vos puedes curar Todos los daños De este Pokémon Está bueno Está bueno Porque lo puedes usar Una vez por juego Los poderes V Star Y que nos encontramos Acá Nos encontramos Al bueno De Jengar De Jengar Con 120 puntos de vida Tipo psíquico Y la habilidad Netherworld Gate Una vez Durante tu turno Si esta carta Es descartada A ver Va tu pila De descarte Va Vos podés Ponerla En tu banca Si vos haces estos Ponerles 30 puntos De daño A esta carta O sea 3 puntitos Contadores de daño Está bueno O sea Como que lo puedes revivir Pero con 90 puntos de vida Bien Después nos encontramos Con Raidon Con 120 puntos de vida Y el poder Take Dawn Que causa 120 de daño Seguido por Inkai La pequeña Medusa No es un molusco Es un calamardo Un molusco Pero tiene 50 puntos de vida Y es tipo Oscuridad Seguido por La Hisuyan Sword Art B Ya en la segunda Que conseguimos La primera La conseguimos En uno de los unboxing De los sobres Del canal Pero tiene 210 puntos de vida Tipo Tipo normal Incoloro Mejor dicho Con Shadow Ciclón Causa 130 puntos De daño Bastante bien Perfecto para invocar Su versión V-Star Después tenemos a Sidra Con 80 puntos de vida Tipo agua Muy lindo El diseño El dibujo Fue hecho por Sui Se llama Sui El ilustrador Después tenemos a Gastly Con 40 puntitos de vida Tipo psíquico Y el poder Furtid Drop Que pone 10 puntos de daños A un Pokémon activo Del oponente Después nos encontramos Con Trevenant El monstruo El monstruo árbol Pero no es un árbol Son esos árboles Con vida Que aparecen ya Desde la edad media Desde los cuentos De fantasía Con 120 puntos de vida Con la habilidad Elder Tree Barrier Si este Pokémon Es noqueado Por daño De un ataque De un Pokémon Vive el oponente Bastante largo En inglés Tu oponente No puede tomar Una carta premio Por esta Está bien Te protege De que el oponente Te agarre Una carta premio Antes que vos A ver Después tenemos a Piroar La evolución Del litio Con 120 puntitos De ataque De vida Tipo fuego Con la habilidad Scorching Aura Durante El chequeo El Pokémon check up Que sería el chequeo El Pokémon check up No se Pones 4 puntos De daños En El Pokémon quemado De tu oponente Instantáneo de 2 Ah Como que al principio De cada turno Si el monstruo De tu oponente Está quemado En vez de causarle 20 Le causas 40 de daño Está bien Está bueno Después tenemos Oh Uno de mis Pokémon Favoritos chicos Es Raichu Raichu con 120 puntos de vida Tipo eléctrico Tiene el poder Thunder Shock Y Ace Spark Que causa 100 puntos de daño Pero si vos Has usado Tu poder Bistar Este ataque Hace 120 más O sea 220 de daño Tremendo Tremendo El Raichoso Después tenemos Hunter Epa Tenemos los 3 Las 3 cartas De fantasmitas En esta caja Tenemos a Hunter Con 70 puntos de vida Con Curse Drop Muy copado Muy copado Después tenemos al Machamp La evolución de Machoke Con 150 puntos de vida Tipo lucha Y la habilidad Crisis Muscles Musculos en crisis Si tu oponente Tiene 30 o menos Cartas premios Permanentes Este Pokémon Gana 150 puntos de vida Más O sea Si tu oponente Ya está a la mitad De ganar el partido Este se hace El doble de fuerte de vida Me copa mucho Muy buen efecto Después tenemos a Dark Cry Con 120 puntos de vida Tipo oscuridad Con el poder Pitch Flash Blade Que causó 130 de daño Después tenemos a Galarian Stunfix Que el pescadito Ahí Metalero Que es una trampa En realidad Tiene 100 puntos de vida Tipo metal Y el poder Tacle Y Fiel Tramp Después Nos encontramos a Porigón Z Con 150 puntos de vida Incoloro La evolución Del Porigón 2 Con el poder Todorado Y Power Beam Que causa 130 de daño Muy copado eso Después tenemos al Kingdraft Posta Que hay muchas cartas Muchas cartas Hay en este mazo Eso me recontra sirve Después tenemos al Kingdraft Con 150 puntos de vida Tipo agua Con la habilidad Sitting Currence Una vez durante tu turno Vos A ver Vos podés tener Ta 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 Vos podés hacer mezclar Las cartas de la mano Del oponente Y ponerlas en el fondo De su deck Si el jugador Pone cartas En el fondo del deck De esta manera Entonces Agarra 4 cartas O sea Le cambiás la mano Al oponente Pero Se la cambiás Por 4 cartas Está bueno cuando El oponente Tiene muchas cartas O Cuando ves que No está jugando Las cartas en la mano Lo cual es bastante raro Y causa 130 daño Con Hydro Splash Después tenemos al Pequeño Blip Block Va Blip Block Sería Está bastante raro El Blip Block Con 50 puntitos de vida Tipo hoja Seguido de Dottler Ah Estos dos son del último juego Por eso no los conozco bien Tenemos a Dottler Con 80 puntos de vida Su evolución Con el poder Barrier Attack Después nos encontramos Con el pequeño Litleon El pequeño Leóncito de fuego Con 70 puntitos de vida Y el poder Singer Después Tenemos a Otra Dragoncita Babosa Tenemos a Hissui Angudra Pero la normal Con 160 puntos de vida Tipo dragón Y la habilidad Metal Lodging Previene todo daño Hecho A tu Pokémon Base Que tenga alguna energía De metal Puesto A ver Puesto en el ataque Del monstruo Bi del oponente O sea Si el oponente Te ataca con un monstruo Bi Que tenga energía De metal A tu monstruo Base Vos lo proteges Del daño Es bastante rebuscado Pero me sirve Y tiene Heavy Impact Con 140 puntos de daño Y por último Nos encontramos al pequeño Electric Tipo eléctrico Con 60 puntos de vida Tiene el poder Thunder Fang Y Zap Kick La verdad De esta cajita De este machito Sacamos muy buenas cartas Tenemos Kingdra Porigon Z Darkrai Este macho Que duplica su vida Un buen Hunter Raichu De nuestro favorito Spiroar A ver que más Tenemos a Sidra A ver Vos comentanos Cual es tu favorito Tenemos a Gengar El clásico Una gudra ahí De Hisuyan Toda babosa Toda lindosa Tenemos el Drapion Y la icónica Del Fox Bee Muy buen macito Muy buena caja Pero 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 Que suerte Que suerte Tendremos Al abrir los dos sobrecitos Que nos faltan Empecemos primero Por el de Yu-Gi-Oh El de Yu-Gi-Oh A ver que Que nos saldrá Porque este es un pack chino Que mezcla cartas De Battle of Chaos Pero que también tiene De otras colecciones anteriores Por el ser El vigésimo aniversario De Yu-Gi-Oh Va Lo era hace Hace un tiempito Pero 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 Ustedes saben Esto tarda en llegar A la Argentina Al país de las empanadas De los pingüinos Y de las tres copas mundiales Vamos a abrir Vamos a abrir Lo peor es que me imaginé Me imaginé Tres unos pingüinos Pestejando Comiendo empanadas Por ver el mundial Me lo imaginé Completamente A ver si Sobre Se abre Se abre O no se abre Se abre Si Claro que si La verdad Es que la calidad De estas cartas Están bastante buenas Y depende mucho De quien te lo venda Para que consigas El precio justo Nos encontramos Con la primer carta Que es El Laval Degrader El efecto De Laval Degrader Nos dice Que cuando esta carta De sincro convocada Envías una carta De la mano De tu mano Al cementerio Y si esta carta Hace A ver Es destruida Por una carta De efecto Vos podés Desvanecer Un Laval Monster De tu cementerio Instantáneamente Más o menos Como que Si o si Tienes que largar Una carta De la mano Al cementerio Y podés Protegerla Sacando Un Laval Del cementerio Removiendola Del juego Más o menos Complicada No se Te sirve para ir Moviendo materiales Vamos por la siguiente Que es el El clásico Malefic Rainbow Dragon Que salía En la película Salía en la película De A ver Cruzando las dimensiones Me parece que era La de Yuvió Donde veíamos a Yuvi Y lo veíamos a Yuzei Y veíamos a Yu Me parece que era Yudai también Si veíamos a los 3 Héroes de los primeros 3 Yuvió juntos A ver Tenemos al Malefico Dragon Con un montón De estrellas Tipo dragón 4000 puntos De ataque Me encanta Un montón El diseño Y las cartas Maléficas Que venían En el sobrecito De la película Después nos encontramos Con Dino Rufia Tomen El dominio De los Dino Rufianes A ver Esta carta Tiene un efecto Bastante complicado Para atraer Monstruos Fusiones Dino Rufianos Pagando la mitad De tus puntos De vida Una locura total Pero está bastante bueno O sea Te hubiese Recontra servido Para tu mazo Dino Rufian Después de Dino Rufian Después tenemos La balba El salamander También otro monstruo Sincro Tipo fuego Lo invocas Con un tuner Y un no tuner Monstruos Tipo fuego Y mira lo que es Este dragón Está tremendo Es un dragón Hecho de lava Puramente lava A ver Si esta carta Es intro convocada Vos podes agarrar Dos cartas Entonces envías Dos cartas De tu mano Al cementerio Incluyendo Un último Monstruo Tipo fuego O Si vos no tenés Un monstruo Tipo fuego En tu mano Revelás Tu mano Entera Y la mezclás A tu deck Vos podes usar Solo este efecto De la balba El salamander Una vez por turno Una vez por turno Dos puntitos Vos podes Devanecer Un monstruo Tipo fuego De tu cementerio Cambiando Monstruos Que tu oponente Controles En modo De ataque Va Boca arriba A modo defensa Boca abajo Igual al número De monstruos Laval Que vos controles Vos controles De monstruos Laval Mejor dicho O sea Poderoso Tipo control Y vas moviendo Materiales En cementerio Después tenemos Smile Universe La carta Del universo feliz El universo Que te sonríe Con de todo Que te permite Especial convocar Una cantidad De cartas Monstruos Péndulos Boca arriba De tu extra D Como sea posible Pero Ellos van a tener Sus efectos Negados Cuando tu oponente Gane Las puntos De vida Igual Al punto De ataques Combinados De los monstruos De los monstruos De los monstruos Convocados O sea Vos invocas Lo que sea Pero el oponente Va teniendo Más puntos De vida Y vos Vas a negar Tus efectos No podes Normal Especial convocar Otros monstruos Y otros monstruos Que vos controles No pueden atacar Durante el turno Que actives Esta carta Bastante Riesgosa Pero Llenas tu campo De cartas Péndulos Después tenemos Submaline The Six Aint Ship El barquito Ballena El barquito Ballena Tipo psíquico Con 2200 puntos De ataque Y tiene un efecto De Tiene un efecto De monstruos Normales Y monstruos De efectos No me convence Todo Después tenemos A la Traptix Rafflesia Mirá lo que es Esta Traptix Re copada Llena de otras Traptix Es como si fuese Una fiesta Como si fuese Una pijama De Traptix Y Es tipo Tierra Tiene 300 Puntitos De ataque Pero 2500 De defensa Tipo planta Tipo sis Que se invoca Con dos monstruos Nivel 4 Tiene un efecto Bastante complicado Pero Ya de por si Que tenga varios Personajes En la misma carta Le da un plus Ultra Total Para tu jugadita De Traptix Después nos encontramos Al Metal Force Vanisher Una carta Péndulo Tipo fuego Con un montón De estrellas Para la jugada De los Metal Force A ver Péndulo De nivel 1 Y de nivel 1 De ambos lados Bastante bien Con 2900 puntos de ataque Y 1900 de defensa Este monstruo psíquico Tiene como un efecto Que te previene Los daños A tu monstruo Metal Force Bastante complicado O sea Posta 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 Cada vez Yu-Gi-Oh Se ha vuelto Más Y más Familiero Todos los efectos Tienen que ver Con cartas Hechas familias Ya no hay Efectos así Muy sueltos No hay No hay Iba a decir Pokémon Es que Que chabón Ya no hay Monstruos que son Con un efecto Propio Pero igual Me gusta mucho Si a vos Te encanta Una familia Vas Y luego Te digo Y te armas El masito Completo De esa familia Después tenemos Oh Mirá lo que es esto Que lindo Mirá O sea Tiene primero El fondo ahí Brillante Oscuro Tiene ahí Las letras Hot Stamping Doraditas Del nombre Y es El DDD Amnesty Kim Dung Máquina O estará bien Escrito No lo sé Pero mirá Que copado Tipo Oscuridad Este Triple D Con 10 puntitos De péndulo De un lado 10 del otro Con su efecto Péndulo Es un Fiend Que se invoca Por dos monstruos De nivel 10 Tipos Fiend No 3000 puntos De ataque 3000 puntos De defensa Que locura Que locura Total Y con esto Cerramos este sobrecito Ya vamos a abrir El de Pokémon Pero Nos encontramos Primero Con dos monstruos Laval Dos sincro Laval Ahí juntitos Tenemos Un Malefic Dragon Rainbow Y bastante copado Y tenemos Una Traptix Un Metalfoe Y este poderosísimo DDD ¿Un buen sobre? Claro que sí Obviamente Es chinesco Pero tiene una Muy buena calidad Así que Si lo encontrás El precio justo Te lo recontra Recomendamos Vamos por El siguiente El resplandor astral De este ya abrimos Varios en el canal Pero siempre puede salir Una carta extra Que nos sorprenda En la parte de atrás Tenemos ahí Tenemos acá La descripción En español Leyendas del tiempo Y el espacio Toman el control Viaja de regreso A una tierra primitiva Dominada por el mito Y la leyenda Donde Origin form Dialga Piedestar Y Origin form Piedestar Dan forma Al tejido mismo Del tiempo Y del espacio Bastante bien Vamos a ver Que cartas nos saldrán Vamos a ver Que pokémones saldrán Vamos a ver Que pokémones saldrán Vamos a ver Que pokémones saldrán Que canción más mala Pero vamos a ver Que pokémones saldrán A ver Vamos a hacer La típica De un, dos, tres Y esta seguramente Es una No, no es una energía No salió No salió Pero bueno ¿Qué tenemos al frente? Lo hicimos muy mal Bueno Tenemos al frente Un Pin curchin Lo tenemos ahí Tipo eléctrico Tenemos acá La bolita eléctrica El sacapuaz Con ochita puntos de vida Y el poder Agujas impactantes Como verán La traducción Está en español Eso nos Sirve un montonazo ¿Qué tenemos acá? Tenemos al Champer Otro perrito El perrito Dona eléctrico Con 60 puntitos de vida Y el poder rugido Y choque estático Vamos por la siguiente Que es ¡Epa! ¡Epa! ¡Reviden! La tenemos al Espeon B-Max Doradito Recuerden que en estos Sobrecitos Venían un dorado Un metalizado Con 450 puntos de vida Tipo psíquico Y la habilidad Solar Revelation Pero vienen todos los efectos De los ataques Del monstruo De tu oponente Hechos a todos Tus pokémones Que tengan energías Puestas De tipo psíquica ¡Claro que sí! ¡Qué locura! Y tiene Max Meardstone Que causa mucho daño Muy linda carta Muy buena Vamos por la siguiente A ver qué tenemos Ya la dimos vuelta Tenemos La Galarian Rapidash Tenemos a la Rapidash A mi pequeño pony Con 70 puntos de vida Tipo psíquico Y la habilidad Velo pastel Tu pokémon Se recupera De todas las condiciones especiales Y no tienen Y no puede ser afectado Por cualquier condición especial Está bueno Te curas una quemadura Un envenenamiento Y no se te enferma más Pero algo que hay de notar Es que las cartas materializadas Están en inglés Y el resto Están en el español Para que lo sepan Después tenemos Una ponita galariana Una galariana grande Con 70 puntos de vida También Ya esto puede ser un error Que ambos tengan Los mismos puntajes de vida Pero Pero pasa A veces pasa No hay problema Vamos con La pequeña ponita Y tenemos después A Zalandit Zalandit con Acabo de ver ¿Tiene 70 puntos de vida? No me vas a decir Que todo el sobre Tiene 70 puntos de vida ¡Sí! 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 Todo el sobre Tiene 70 puntos de vida No me lo puedo creer Nunca me pasó Pero no Me lo puedo creer No tiene nada de malo No tiene nada de malo Pero A algunos Se les va a zafar Un tornillo Estoy seguro De que Los anti Cartas chinas Les va a zafar Un tornillo Pero si no Vamos a Obviarlo De los puntos de vida Porque Es increíble 70 puntos de vida No, no, no Bueno Tenemos un Zalandit Ahí Con Niebla tóxica Te envenena Con de todo Está buenísimo Te envenena Al oponente Con una Con una sola energía De fuego Vamos por la siguiente Que es Tenemos a Roselia Roselia Ahí nomás Bastante genialesca Tenemos a Roselia 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 Con 70 puntitos de vida Con 70 puntitos de vida El poder Absorber Y acá Si Volvemos A los puntajes normales Tenemos un Reggie Rock Con 130 puntos 130 puntos Esto ya era re hackeado Todo 70 No, era re hackeado Pero bueno Tenemos Reggie Rock Con 130 puntos de vida Tipo lucha Con El poder Chega impacto Que causa 140 de daño Tremendo Nos encontramos con otro Desilvoid Dejizui Biastro Con 270 puntos de vida Tipo lucha También Con el poder biastro Astro de la fortuna Y por último Tenemos un pequeño Gastri Un pequeño gastri Con 60 puntitos de vida Bien 60 puntitos Psíquico Con el poder Desaparecer Entonces en este sobrecito Ya vimos varias cartas Repetidas De los sobres anteriores Tenemos Nosos a Zalandi Tenemos al pequeño Pony Y tenemos Obviamente Este brillante Espeon VMAX Muy copado Pero bueno Bueno Hasta ahora Nos seguimos quedando Con El masito El masito De Pokémon Silver Tempest Muy copadiños Vamos a ver después Cómo quedan los sobres Nos vemos en una próxima ocasión Chicos Yéndonos siempre Derechito al vicio Muchas gracias por vernos Por seguirnos Por ser parte De esta camada De Bueno De Gente que ve videos En las vacaciones Y nos vemos en una próxima ocasión Yéndonos siempre Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio Derechito al vicio